Y la entrevista de Juanes en The Sousa Show tuvo momentos muy especiales y reveladores. El artista habló sobre lo difícil que fue lograr su primer contrato disquero en Estados Unidos. Una entrevista con mucho humor en la que hasta viajaron a Marte. ¡Su majestad! ¡Juanes! La buena energía se sintió desde el principio y Juanes no tuvo problema en hablar sobre su vida y sus inicios en la música. Me fui para Los Ángeles y cuando llegué a Los Ángeles sentí que ese era como el lugar donde yo tenía que estar y ahí me quedé. Pero eso fue duro. ¡Duro! ¡Oiga! ¡Durísimo! ¡Duro! ¡Aguantaste hambre y de todo! Bueno, duro. Yo creo que la época más dura de mi vida ha sido sin duda esos años. Almorzaba arroz con agua. En fin, me compraba un sándwich y en la mañana lo partía para almuerzo y en la noche guardaba la otra mitad para la comida. Y Suso hizo gala de su creatividad con su escrito a partir de los títulos de las canciones de Juanes. Esta es la historia de Juan en un día normal que se encontró con Rosario Tijeras bailando una cumbia sexy y le dijo, ¡Ey, hermosa Ingrata! Y ella le dijo, fíjate bien donde pisas. Puedo volverte a ver. Y ella le dijo, es tarde. A ver la paga que se nos acabó el ratico. Una entrevista diferente que terminó con un fabuloso viaje espacial. ¡Ay, me puse a mirar! ¡Ah! ¡Ay, me puse a mirar!